La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Gracia para la obediencia, Romanos 1.5 Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En el contexto de la falsa adoración o la falsa iglesia o el falso sistema de adoración que se encuentra en Apocalipsis, la mujer escarlata y púrpura montada sobre la bestia cubierta de escarlata ha hecho circular su copa divino y el mundo está embriagado con las falsas doctrinas de Babilonia. Ahora, cuando estamos rodeados de tanta falsedad y queremos ser fieles a Dios es allí donde nosotros necesitamos la gracia de Cristo Jesús para continuar. Por ejemplo Dios ha dicho que su palabra es inspirada que la Santa Biblia es inspirada ¿Qué ha hecho el falso sistema de adoración? Ha dicho que la tradición humana aún está por encima de la Santa Biblia eso es falso Dios ha dado un día de reposo según la Biblia séptimo día de la semana sábado para adorarlo el falso sistema de adoración ha dicho primer día de la semana es decir otro día que la Biblia no menciona y podemos seguir con las falsas doctrinas por ejemplo Dios ha instituido el matrimonio entre un hombre y una mujer el falso sistema de adoración permite la unión de hombre con hombre mujer con mujer siempre y cuando se amen es lo que se dice ahora cuando tu persona y mi persona decidimos ser fieles al Señor lógicamente vendrá amenaza vendrá persecución vendrá esto y lo otro es ahí donde necesitamos la gracia de Cristo Jesús y el texto que leímos dice que no estamos solos que está en la gracia del Señor por eso Apocalipsis 18 4 y 5 dice oí otra voz del cielo que decía salí de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades hay un llamado para nosotros el llamado es no participen de sus pecados y que es pecado 1 1 de Juan 3 4 todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley o sea que no estemos infringiendo más la ley salgamos de ese grupo de personas y Romanos 14 23 dice pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado tienes que tener la seguridad de lo que haces realmente está confirmado con una base sólida que está en la palabra del Señor es decir con un escrito está que lección podemos aprender para nuestra vida una lección el llamado celestial a su pueblo que está en iglesias que no respetan a Dios ni lo obedecen es que salgan por fe es salir por fe su llamado quienes ya guardan el sábado por ejemplo es abandonar todos los intentos humanos egocéntricos de obediencia y llevar una vida piadosa por la fe en la gracia de Cristo que nos libra de la condenación y el dominio del pecado y así como la fidelidad de Israel a la ley del Señor según de terrenomio 4 6 habría sido un testimonio poderoso para el mundo nuestra fidelidad también puede ser un testimonio poderoso que ayude a guiar a la gente a salir de Babilonia que Dios te bendiga de Babilonia y a la gente de Babilonia de Babilonia